Esta puede ser buena para México, viene, ciña, van con Márquez, Márquez dentro del área, ¡gol! ¡Gol! México necesita dos goles más. No, ya no, ya no, es cierto, que bolí loco, tiene razón, ¡el centro y el gol! ¡Gol! No, bueno, no se queda la pelota. Creo que así le pasó a Don David Peckham en Lisboa, esto me la mandó a la fila 98. Viene Taralidis contra Corona. México gana 2 a 0, hasta el momento no es suficiente. Y mucho menos dos heridas si mete el gol Taralidis. Se prepara el 17. Atención, el disparo y el gol. ¡Gol! ¡Gol de Grecia! Ahora festejan todos los helénicos. Da indicaciones, Israel López con el cambio de juego. Luis Pérez toca, atención que ataca México, esta puede ser buena. ¡Centro, gol! ¡Gol! ¡Gol de Grecia! 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 Papadopoulos, esfuerzo físico, línea de fondo, centro sobre la marcha, atención, no puede pegarle, el disparo y el gol. No pudo Agritis, sí pudo Stoltino.